Hola, soy Victoria. Soy Esteria. Y bueno, estuvimos viendo varios videos del reto de la canela y hoy los vamos a hacer. Bueno, vamos a necesitar cucharillas, agua, canela en polvo y un pote si queréis vomitar o lo que queréis hacer. Deja el pote ahí. Vamos a echarnos canela. Canela. Ya, pero échalo aquí encima del pote. Ya, ya va. Ya, ya me llamo. Ya va. Ya va. Ya va, ya va. Ya, ya. Déjame echar un zapetón de canela. Un zapetón de canela. Uy, yo estoy echando el agua. Tengo tanto que voy a quedar aquí. No tengo nada. Échame tú. No sé cómo echamos. Ya. Ok. Bueno. Échame un poquito más. Échame un poquito más. Es el reto, ¿no? Tenemos que... Bueno, a la cuenta de tres, échame un poquito. Por nuestras vidas. Tres, dos, uno. No, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo hagáis! ¡Nunca! Les recomiendo que no lo... ¡No lo hagáis! ¡Chao! ¡Por su bien!